Nosotros tenemos aquí piezas con agujero y sin agujero. Esto lo que hace es ver cuál tiene agujero y cuál no. Le entran por aquí, por aquí las pone mediante un detector, sabe si tiene agujero. Si no, después entra el agujero y le da la vuelta. Pues ver si el agujero está por el otro lado. Si encuentra el agujero ya por el otro lado, las hecha a este lado. Y si la pieza es defectuosa porque no se le ha hecho el agujero, la máquina de allí, que es la que le hace el agujero, ha fallado, cualquier cosa, pues la hecha aquí, que son las que ha hecho el agujero. No, porque esto lo hemos hecho ahora en una pieza, pero la máquina sola las coge, se la lleva, le da la vuelta para ver si la pieza está por el otro lado. Y si tiene el agujero, lo hecha aquí en su sitio. Ahora le voy a poner una que no tiene agujero, le voy a poner una que no tiene agujero, que se lo hemos tapado a nosotros, para engañarle y decirle que ha fallado la pieza, y esta puede despecharla por el otro lado, suponiendo que funcione bien, que no va a poner el programa que le pasaba, no sé si es el último que tenía, ¿no? ¿Vale? Las hecha porque ha fallado. Y bueno, pues esto lo haría, luego también está el modo manual, cambiándolo aquí, o tomar un manual automático, que por ello a la fiesta tenemos que dar nosotros los cursos cada vez que quedamos acabando. A la paso, lo hacemos nosotros. Entonces vamos supervisando todo lo que va haciendo. Y poco a poco, claro. Y luego está el reset, que paramos el proceso. Lo que está haciendo, vale, sin dinero. Suelta todo como está.